Ah, tranquilos, tranquilos, ya se fue. No tengan miedo. Que mientras yo viva, esa mujer no le salga daño. Deseo ser Emiliano inmensamente feliz, Paula. Voy a convertirme para él en la esposa más amorosa de este mundo. Iré a vivir a Sanázaro sin importar la humildad del lugar. Me alegra oírte decir eso. El verdadero amor es sacrificio y entrega. Voy a olvidar mi vida de niña rica y caprichosa. Y si tengo que trabajar junto a Emiliano para mantener nuestro hogar, lo haré. Trabajar tú, pero si nunca lo has hecho. Ni siquiera sabes pegar un botón. Aprenderé cualquier oficio. Emiliano me enseñará y seré feliz a su lado esperándolo todas las noches con la cena lista y echándole los brazos al pollo y besando sus labios. Te desconozco, prima. Yo tampoco me conozco, Paula. Pero algo ha cambiado en mí. Yo no soy la orgullosa Ana Cristina Rivera Gil. Siento humilde, pequeña, significante al lado de Emiliano. Quisiera ser más pequeña todavía. Tan pequeña que cupiera en su corazón. En ese corazón que adoro. ¿Cómo te fue en Acapulco? Bien. Hablé con Ana Cristina. ¿Y qué pasó? Todo sigue igual. No sospecha que sea la verdad. Piensa que la sigo amando igual que siempre. Así que la boda se realizará tal y como lo habíamos planeado. Deberías de suspender ese matrimonio, Emiliano. Es una locura que te cases con una mujer únicamente por venganza, hijo. No va a suspenderse nada, mamá. Nos casaremos y punto. El amor hace cambiar a las personas, Paula. De eso estoy totalmente convencida. Ya no eres ni la sombra de la otra Ana Cristina. Pero te confieso que me gustas más ahora. Te siento más humana, noble, llena de amor y entrega. Y dispuesta a todo. A cualquier sacrificio si es necesario. Oye, ¿sabes qué he pensado? ¿Qué? Porque después de la boda le firmaré un documento. Papá renunciando a toda su fortuna y a la herencia que me dejó. ¡No! Esa será la mayor prueba de amor que puedo darle a Emiliano. ¡Ay, qué buena! Hay cosas que el amor no entiende. Es una invitación que me manda la Cristina para su amor. Está gozando con esta humillación que me hace. Pero que se prepare para lo que le espera. ¿Y ahora qué estás planeando? Voy a impedir que Ana Cristina se case con el ingenierito Marta Odombe. El próximo día 15 se celebrará la boda eclesiástica... ...entre la distinguida señorita Ana Cristina Rivera Gil... ...y el ingeniero Emiliano Hernández. Se casa. Ana Cristina se casa. Bueno, ¿y eso a ti en qué te afecta? Damián debe estar furioso. Lo conozco. Y es hasta capaz de hacer algo para evitar esa boda. ¿Crees que se atreva a llegar a tanto? Recuerda que aquí en Acajunto es muy conocido para ponerse en predicamento. Por si las dudas, voy a asistir a esa boda. ¿Por fin amamantó a su hijo? No, ni creo que lo haga, doctor. A esta pobre muchacha le tiene que haber pasado algo muy grande... ...para que rechace a su hijito recién nacido con tanta firmeza. ¿Y ahora si crees que yo sea capaz de hacer feliz a Emiliano? ¿Por qué no? No sé. Renunciar a la fortuna de tus papás... ...es una bellísima prueba de amor que le estás dando. Ojalá él lo vea así. Te digo algo. Yo tampoco quiero irme de viaje de bodas a otro país. ¿Y a dónde quieres ir entonces? Me quiero ir con Emiliano a San Lázaro. En aquel pueblo humilde pasaré mi luna de miel. Emiliano, por favor. Estás actuando por soberbia. Solamente piensas en castigarla a ella. ¿Cuándo lo que deberías hacer... ...es desaparecer de la vida de esa rebelde, caprichosa? Entiéndelo, mi vida. ¿Desaparecer de la vida de Ana Cristina? ¿Dejar sin castigo su burla? No, mamá. Lo siento, pero Ana Cristina jugó con mi amor. Con mis sentimientos. Y eso no se va a quedar así. Hijo. Hola. Hola, Rita. Qué bueno que llegas. ¿Qué pasa, Emiliano? Mi boda con Ana Cristina es mañana y... Y bueno, mamá no quiere asistir. Y a mí me gustaría que... ¿Que asistiera yo? No, Emiliano. No te atrevas a pedirme algo similar. Porque mi respuesta es no. Necesito que hablemos, papá. La Cristina y yo... No, me gustaría que me dieras una explicación de tu borrachera de ayer. Mira, yo necesitaba... ...despejarme. Comencé a tomar y... No me di cuenta en qué momento se me subieron las copas. Nunca te había visto en ese estado. Por favor, te rudo que me perdones. No fue de ninguna manera mi intención mortificarte. Papá. A lo mejor por mi carácter y mi forma de ser. Tocas veces te he demostrado que... ...que eres el mejor de los papás. Te quiero mucho. Y aunque me hace mucha falta mi mamá... ...todos los días le doy gracias a Dios por tenerte. Ay, Cristina. A lo mejor yo no soy el padre perfecto que tú crees. Sí. Sí lo eres. Y mejor de todos. Si dicen que yo soy rebelde. Esta es mi humilde casa. Bueno, el trabajo que conseguí como se lo hubieras en la playa... ...pues... ...no me alcanza para nada mejor. Lo importante es que tienes un lugar donde vivir y... ...poco a poco irás mejorando tu situación. Debes sentirte mal en un lugar tan pobre como este. ¿Estás acostumbrada a tantos lujos? Recuerda que los millonarios son mi tío y mi prima. Bueno, yo no. Yo soy tan pobre como tú. Me gusta que seas pobre. Eso nos une más. Hay algo que te quiero confesar, Paula. ¿Qué cosa? Me estoy enamorando de ti. En fin. La boda de Ana Cristina con el ingenierito promete estar de pelos, Odette. Es una lástima que no seas invitada, Odette. Ay, claro que lo estoy. Voy a ir a ver cómo se casas a Cretina. No seas mentirosa. Ana Cristina nunca te invitaría a su boda. Ana. Mira. Aquí está la invitación. ¿De dónde la sacaste? Señor de... ¿Cómo está eso de que Ana Cristina te invitó cuando tú eres la peor enemiga de ella? ¿Ustedes saben que Marcelo es el mejor amigo de mi papá? ¿Y al invitar a mi papi? Pues estoy invitada yo también. ¿Y de verdad piensa así? Ay, ¿y por qué no? Ana Cristina se casa por lo ardida que está. También es tan chico amigo. Será un placer para mí verla casarse con ese cara de menso y saber que a su lado serás totalmente feliz. Es necesario que usted y yo tengamos una conversación muy seria. De hombre a mujer. Porque ella, usted es toda una mujercita. ¿No es cierto? Quiero que sepa que su papá se casa mañana con una muchacha muy guapa. De cabello claro y ojos verdes. Sí. Así es, Angelita. Los ojos de Ana Cristina son verdes como los míos. Y como los tuyos. Cuando sea mi esposa, vendrá a vivir a esta casa. Ella será como una mamá para ti. Bueno, eso es lo que más me gustaría. Pero sea como sea, quiero que sepas que siempre me vas a tener a tu lado. Cuidándote. Amándote. Luchando porque algún día recuperes la voz. Tú eres todo para mí, Angelita. Todo, princesita mía. Y lo que más deseo en este mundo es verte sonreír. Verte sana y feliz. ¿No? Ay, chiquitita, como te quiero. Y les juro que me siento la mujer más feliz.